No es fácil ser un invidente, y mucho menos en Colombia. Sumado a su discapacidad, casi el 92% son de medios y bajos recursos. Y aunque cerca del 50% tienen acceso a Internet, las ayudas tecnológicas para navegar tienen un alto costo y no les permiten acceder a las noticias. Por eso creamos el Banco de Voz. Pues me parece muy bien para que todos los compañeros de baja visión y totalmente ciegos tengan toda la información gratuita. Fantástico, porque es que la mayoría de las personas con discapacidad no tenemos un ingreso fijo, y eso nos impide el acceso a dicha información. El Tiempo, el principal periódico de Colombia, en alianza con el CRAC, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciego, creó una versión auditiva de las noticias que funciona gracias a cientos de colombianos que graban voluntariamente las noticias de eltiempo.com leyéndolas en voz alta desde su computador. Bienvenido al Banco de Voz. Para escuchar noticias de portada, marca uno. Vuelve el Circo del Sol, el show de acrobacias y ni un solo animal. Este año presenta la obra Barakai, un tributo acrobático al espíritu nómada y gitano. No es robótica la voz, sino que es una voz humana. De gran funcionabilidad para las personas en condición de discapacidad visual. Es como si un amigo me estuviera leyendo el periódico. En un mundo donde las ayudas para invidentes tienen un alto costo, finalmente apareció una gratuita y fácil de usar. Cada día más personas y más páginas de Internet se están sumando al Banco de Voz. Incluso algunas personalidades de la vida pública han hecho parte del banco, ayudando a que crezca cada día y proyectándolo como el Internet para los invidentes. ¡Gracias!